Y vamos a comenzar con la historia de Sebastián Paniagua, un joven poblano que se ha metido de lleno en el mundo de los porristas, de cheerleaders como se conoce en Estados Unidos. Recientemente audicionó para poder competir justamente en Estados Unidos y bueno, pues finalmente fue aceptado. Es la historia de este joven poblano con un futuro bastante interesante. Sebastián Paniagua Paz es porrista de 21 años que forma parte del equipo Titanes All Star en Puebla. Al momento de ver otras personas dentro del deporte practicar, algo generó en mí que dije, creo que esto es lo que me gusta y pues obviamente teniendo las habilidades, pues con mayor razón te dan ganas de avanzar. Desde que él ingresó al equipo siempre ha sido constante, disciplinado, ha dado el 100% hasta el 1000% para el equipo y nunca se ha frenado a aprender algo, siempre está en constante aprendizaje. Normalmente mi función obviamente es ser tumbler y por otro lado yo soy una de las personas que carga todas las pirámides, las pirámides es una parte de las rutinas donde se elevan a lo mejor a tres chavas, donde las tienes en los hombros, entonces una en tus hombros, otra en los hombros de la chava y otra en la pierna de la chava. Luego de cinco años en el equipo, Sebastián está listo para el próximo reto. A partir de agosto competirá en Estados Unidos como parte del equipo California All Star Rangers en el Campeonato Nacional de Cheerleaders y también en el Campeonato Mundial. Simplemente decidí hacer la audición, de hecho me dijeron te vamos a ayudar, con qué videos mandar, a los entrenadores les gusta esto, muestra una sonrisa, muestra un buen carácter y pues ya decidí hacerlo y afortunadamente pues fui de los pocos que quedaron seleccionados. Él será el primer poblano en la historia en formar parte del actual equipo que es Campeón Nacional de Estados Unidos y que fue Campeón Mundial en 2019, fue además el único mexicano aceptado en la audición de este año. La clave que tuvo él para llegar a ser seleccionado para este equipo tan importante a nivel mundial, porque es un mundial, es su disciplina y su trabajo y su talento que tiene para este deporte. La categoría en la que voy a estar es el nivel 7, entonces es la categoría más alta que existe dentro de Porras, afortunadamente tengo el nivel que se requiere para estar dentro. Sebastián también busca apoyo para solventar gastos de estudio que le permitan tener la visa para cumplir con nueve meses de estancia en California. Prácticamente lo que necesito pues es un apoyo, no sé, alguna clase de donaciones de personas o alguna clase de patrocinio donde se hagan cosas a cambio y pues de esa manera yo poder cubrir pues parte de los gastos ya que pues obvias razones de la contingencia y de todos modos no es tan poco dinero que se puede cubrir sencillamente, entonces es por eso que se está pidiendo pues ese apoyo porque es importante. La temporada de cheerleaders en Estados Unidos iniciará en agosto y finalizará en el próximo mes de abril. Alejandro Bullegoiri, Imagen Noticias Puebla. La historia de Sebastián Paniagua, mucho éxito en este nuevo paso en su trayectoria.